Buenas tardes y bienvenidos a la primera conferencia del ciclo que organizan los archivos de la Real Chancillería Histórico Provincial de Granada sobre el valor de las fuentes perspectivas de investigación en los archivos. Agradecemos su asistencia tanto a las personas presentes en nuestra sala del archivo histórico provincial como a quienes nos siguen en streaming y a través de los canales YouTube de los archivos. Inauguramos hoy una segunda entrega del ciclo de conferencias que iniciamos el otoño pasado y en el que especialistas en investigación histórica exponen con su testimonio directo el trabajo científico y sus experiencias en las salas de investigación de nuestros archivos con la intención de acercar y difundir el conocimiento de los fondos documentales como fuentes históricas para los investigadores y para los ciudadanos. Convencidos de que esta actividad redunda en el aprecio general del patrimonio documental. El ciclo de este año se compone de dos conferencias, la que celebramos hoy y la del próximo día 16 de noviembre que tendrá lugar en el archivo de la real sanitario. Esta primera a cargo del profesor de la Universidad de Granada, doctor don Juan Manuel Barrios Sosúa y la próxima a cargo de la archivera de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública, doña Francisca Macías Rodríguez, sobre la planta judicial en Andalucía desde 1863 a nuestros días. Y sin más, paso la palabra a mi compañera, la directora del archivo histórico provincial, para que presente al conferenciante. Muchas gracias. Bien, buenas tardes. Yo quiero dar las gracias especialmente a los asistentes presenciales. Entendemos que el archivo está alejado del centro de la ciudad y que sí que es un esfuerzo. Con lo cual, pues, gracias especialmente. Luego también quiero dar las gracias, por supuesto, a Juan Manuel por estar acompañándonos. Y nada, voy a pasar rápidamente a presentarlo y a dejarlo a él que nos hable. Hacía tiempo que habíamos barajado la idea de invitarlo y finalmente, pues, aquí está hoy con nosotros. Así que muchas gracias. Gracias a ti. Voy a presentarlo. Bien, Juan Manuel es profesor titular de la Universidad de Granada y parte docencia desde 1999 en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Granada. Pertenece al área de composición arquitectónica del Departamento de Construcciones Arquitectónicas, de la cual es doctor en Historia del Arte, con premio extraordinario de doctorado, por su tesis, Consecuencias urbanísticas y arquitectónicas de las desamortizaciones en Granada, dirigida por el profesor Juan Calatrava Estabal. Ha realizado estancias de investigación en Roma, París y Madrid y cuenta con tres sesenios de investigación. Sus trabajos y publicaciones han girado siempre en torno a la arquitectura, el urbanismo y el patrimonio histórico en Granada y en Andalucía, en diferentes etapas y desde diferentes enfoques. Destacan entre sus libros y colaboraciones en revistas y obras colectivas, en relación con la historia urbana, la arquitectura y el patrimonio, su libro, Reformas urbanas y destrucción del patrimonio histórico en Granada, ciudad y desamortización, de la editorial Comerés del año 98. Guía de la Granada desaparecida, la desamortización y el patrimonio histórico de Andalucía, a Granada Napoleónica, ciudad, arquitectura y patrimonio. Y respecto a otro de sus grandes temas de investigación, que es la Alhambra, las restauraciones en la Alhambra, vamos a destacar también algunos de sus trabajos muy interesantes, como la Alhambra Romántica, los comienzos de la restauración arquitectónica en España del año 2006, el comienzo de San Francisco de la Alhambra, del cuartel a residencia de pintores paisajistas, la recreación orientalista del patio de los leones, la puerta de la justicia en el romanticismo, la Alhambra que conoció Washington Irving, también trabajó sobre el general ICE, y finalmente, en otro gran apartado de sus investigaciones, son sus publicaciones sobre el patrimonio y la arquitectura durante la Segunda República y la Guerra Civil, en la que destaca su libro Iconoclastia, 1930-1936, La ciudad de Dios frente a la modernidad, Granada, en el que se refleja cómo la lucha que desembocó en la contienda civil se llevó a cabo también en el terreno del arte, lo que hizo, como él señala en su introducción, que el inicio de la guerra fuese una de las mayores explosiones de violencia iconoclasta del siglo XX en el mundo. A nosotros nos interesa destacar especialmente sus trabajos en esa primera parte de sus investigaciones sobre patrimonio, porque es donde principalmente ha trabajado con nuestros fondos, con los fondos de desamortización, los fondos de conventos y los fondos del fondo de la comisión de monumentos. Y nada, de nuevo darle las gracias y dejar conmigo. Muchas gracias, Eva y David, por haberme invitado a hablar un poquito de mi trayectoria investigadora y de mi relación con este archivo y con los archivos en general. Es emocionante porque supone un reconocimiento a una, creo que ya, larga trayectoria de trabajo investigador en estos centros. Yo empecé como investigador en el año 1993, hace ya 30 años que pisé por primera vez un archivo. Fue el archivo histórico municipal de Granada, donde empecé a ver los fondos de la comisión de monumentos. Ahí llegaba yo todo ingenuo. Tenía claro el tema. El tema era, en principio, hacer una guía de la Granada desaparecida, una guía de los monumentos desaparecidos de Granada, que era un tema que me apasionaba. Aunque después lo miré hacia algo más concreto y realista, que era el estudio de las consecuencias que las desamortizaciones tuvieron sobre el patrimonio eclesiástico, lo cual me permitía acotar un espacio cronológico de tiempo. Realmente las dos cosas las fui haciendo a la vez y pronto el resultado fueron dos libros distintos que salieron con poca diferencia. Yo llegué al archivo histórico municipal de Granada, pues, tomando mis notas en folios. Y al poco tiempo de estar tomando esas notas, pues, vi que aquello iba a ser muy manejable en el futuro. Cuando yo tuviera que empezar a escribir y tuviera que empezar a moverme entre folios llenos de notas, pues, aquello no iba a ser muy oportuno. Hablé entonces con mi padre, profesor de Historia Moderna, Manuel Barrios Aguilera, que me aconsejó un sistema de papeletas, que ahora verán en las dudas de las diapositivas que mostraré, y empecé a dar ese giro. Precisamente, la cuestión de tomar notas en papeletas, en formato octavilla, la estrené en el Archivo Histórico Provincial de Granada y de la Real Chancillería, porque entonces estaban ambos fusionados. Allí, en la casa del padre Suárez, fue donde yo, pues, me asomé un día. Allí, tímidamente, era el segundo archivo al que me acercaba. Con el municipal fui y volví en distintas ocasiones. Con otros archivos fui más constante. Y eso es precisamente lo que me pasó con este archivo, con el Histórico Provincial y de la Real Chancillería, fueron fusionados entonces. Y es que llegué y trabajé durante muchísimo tiempo de manera muy continuada. Tengo que contar una anécdota curiosa que me pasó entonces. En fin, no sé si es muy políticamente correcto o no, pero yo llegué allí todo ingenuo. Tenía referencia de que allí había fondos de desamortizaciones. Y hablé con la archivera que había entonces, en 1993 todavía, y me dijo, bueno, de estas cosas aquí no hay nada. Me dijo, ¿no? Y yo, bueno, pues, cabezón como soy, pues dije, vamos, de todas formas, voy a sentarme a ver qué hay por ahí. Y bueno, no había nada, no estaba todo. Toda la cuestión de desamortizaciones estaba allí. Nunca he entendido por qué me dijo aquella cosa aquella mujer. Porque, en general, mi experiencia con el personal de los archivos siempre ha sido excelente. Y, desde luego, que a cualquier investigador le aconsejo que lo primero que haga es hablar con un facultativo, porque le va a descubrir que el archivo tiene cosas que no sospecha. Pero, bueno, me pasó aquella cosa y yo empecé a investigar en aquel archivo, que después ha sido totalmente remozado, ¿no? Aquello se cerró, después fue remozado. Y allí pasé meses y meses tomando notas en papeletas y llenando dos ficheros como esos, de notas no solo del archivo histórico provincial y el de la Rega Chancilla, sino también de otros. En aquellos tiempos yo trabajaba de una forma que es la más eficaz que he conocido en mi vida. Después me he ido estropeando. Y es que yo realicé un trabajo documental continuado durante tres años, de tomar notas y notas y notas y ordenarlas en ficheros, y después me puse a redactar, con lo cual invertí año y medio, dando como resultado un libro, porque salió de forma muy coherente y rápida, diría yo, para la complejidad que tuvo aquella investigación de mi tesis doctoral. Las fichas las tomaba a manuscritas, a mano, todavía los ordenadores portátiles eran muy caros. Y fue justamente al acabar la tesis doctoral cuando me pude comprar un primer ordenador portátil. Y entonces también empecé a manejar para tomar notas en los archivos bases de datos documentales. A mí un archivero, un bibliotecario de la Universidad de Granada, Paco Arran, me proporcionó ProSight, que fue una base de datos que quizás algunas de las personas que hay aquí conozcan, una base de datos documentales, donde yo empecé a tomar ya mis notas de forma informatizada, de manera que cambió, en ese aspecto cambió para mejor mi proceso de documentación. Posteriormente, esta base de datos quedó abandonada en su desarrollo, y me tuve que pasar para la bibliografía Azotero, que es una base que también recomiendo encarecidamente. Pero ProSight todavía la sigo usando, a pesar de que lleva 23 años abandonada por los informáticos, y sigue siendo mi base de datos documentales por excelencia. Distinto era el caso de las imágenes. El problema de las imágenes me planteó siempre, no sé por qué sale esta barra, si se pudiera quitar. ¿Hay alguna forma de quitar esta barra? Es que se pierden, yo suelo poner los letreros de las diapositivas arriba, porque en clase los estudiantes de las últimas filas lo que ven son los letreros que hay arriba. Pero aquí me tapa los mensajes. Lo de tomar notas en ficha lo tuve claro pronto, ahora os pondré algunos ejemplos. Lo de las imágenes es la cosa que más lata me dio desde el principio. Lo que empecé es muy sistemático, tomando, haciendo una ficha en base de datos de cada imagen, extremadamente precisa, y pronto vi que eso generaba un cuello de botella, que se me acumulaban las imágenes que no las ordenaba, y entonces pasé al proceso inverso, que es a meterlas todas en una carpeta al mogollón. Y claro, ese método tampoco era satisfecho. Con el tiempo desarrollé esta otra forma de ordenar las imágenes, que es sencillamente ponerles un nombre largo que incluya la fecha, el contenido y la procedencia. Y se demostraría que fue lo más eficaz a la hora de trabajar. Pero esto, repito, ha hecho que en mi archivo documental personal, pues las fotos estén de una manera un tanto caótica, cosa que no me ocurre con la ficha. Bueno, la cuestión es que en el Archivo Histórico Provincial y de la Red Chancelería realicé una labor que fue absolutamente crucial para mi tesis doctoral. Allí encontré una documentación de un valor absolutamente extraordinario. Si bien es verdad que yo consulté muchos archivos, y es lo que yo siempre recomiendo a un investigador, que consulte muchos archivos, cruce la documentación obtenida de todos ellos para obtener una visión más poliédrica, palabra que está muy de moda, a la hora de acercarse a esto. Pero, repito, para la cuestión de las desamortizaciones fue fundamental la consulta de esos dos archivos entonces unidos. Para mi libro Guía de la Granada Desaparecida incluye un listado de las piezas consultadas y ese es el listado que se puede consultar en ese libro. Del Archivo Histórico Provincial me aparecen estas secciones, desamortización, conventos, beaterios, haciendas y otras noticias dispersas sobre conventos. Y de la chancelería me aparecía esta sección de desamortización y beaterios. No sé si esto sigue siendo así y si la parte de chancelería ha pasado a Histórico Provincial o cómo va eso. Tampoco, ¿no? En fin, que... Se ha identificado en el fondo, a ver que no sería no un tema, estaba localizado por temas, ya en este tema de desamortización, sino la institución que produjo esa documentación sobre la democracia. En definitiva, que mis referencias quedan ya anticuadas tantísimos años después y yo las sigo usando. Cuando recurro a toda esa documentación ingente que yo tomé en su día y las sigo usando para cuestiones, pues sigo usando esas referencias. Me tendría que poner a actualizarlas respecto a las referencias actuales. Bien, pues voy a contar un poquito qué es lo que me ha aportado a mí este archivo para cada una de las investigaciones que he ido realizando a lo largo de mi trayectoria. O sea, aquí va a ser ordenada por temas, después la realidad más confusa y particularmente es muy confusa en los últimos años, donde me he visto envuelto en muchos temas de investigación a la vez y no tengo ese estado de karma satisfactorio que tenía cuando hacía mi tesis. Cuando existía solo un tema, ya le estaba dedicado. Ahora ando más disperso, ¿no? Bien, como decía antes, la intención inicial de mi tesis, doctora, fue hacer una guía de la Granada Desaparecida, ¿no? En principio lo restringía la arquitectura religiosa y eso se tradujo en el libro que tienen ahí en color verde, Reforma Urbana y Destrucción del Patrimonio Histórico en Granada, que es el contenido íntegro de mi tesis doctoral. Y en su segunda parte, donde hay un catálogo de edificios desaparecidos o muy maltratados, muchos de ellos siguen existiendo, como por ejemplo el convento de Gracia, pero tan transformados y tan maltratados que merecían ser introducidos en esta guía para recomponer un poco cuál era su fisonomía original y para contar también las tribulaciones sufridas por ese edificio. Porque cada edificio de la ciudad es como un personaje cuya trayectoria vital nos está contando episodios de la vida de la ciudad. Al año siguiente, un amigo, ya amigo entonces, me lo presentaron, que era José Murciano, me recomendó publicar una guía de la Granada Desaparecida con la segunda parte de este libro. Y entonces le dije, bueno, yo es que realmente ese libro lo tengo pensado. Me falta redactar todo lo que se refiere a los edificios civiles. Y es lo que añadí en este segundo volumen, que tiene un resumen más legible, sin notas eruditas del catálogo de edificios religiosos de mi tesis doctoral, y todos los edificios civiles de la ciudad desaparecida hasta el año 1800, que era el límite que yo ponía. O sea, si aquí alguien quiere buscar edificios construidos con posterioridad y desaparecidos con posterioridad, no los va a encontrar. Aquí lo que se muestra es cómo era Granada antes del año 1800, antes del comienzo de la edad contemporánea, y qué edificios de aquella ciudad se han perdido desde entonces. Bien, ¿qué me aportó a mí este archivo a todo esto? Pues me aportó muchas noticias dispersas de conventos, noticias en las que se hablaba, pues, por ejemplo, de los bienes muebles que había dentro de un convento y que pasaban a ser inventariados para su subasta o para su dispersión, a partir del año 1835, por la desamortización enquisiástica. Y a mí no me interesaban, en principio, mucho los objetos contenidos por el monumento, lo que me interesaban eran las dependencias que tenía ese edificio, el prefectorio, el claustro, y de esos inventarios, pues, iba sacando pistas de cuál era la composición de estos edificios, porque, como ya he dicho, hay algunos que se conservan más o menos, como el convento de Gracia, el convento de la Merced, el convento de San Francisco Casagrande, actual sede del Madoc, pero es que hay otros que han desaparecido totalmente, como, por ejemplo, el convento de la Trinidad, el convento de Capuchinos, el convento de Capuchinas, el convento de la Victoria, San Antonio de Pado y San Diego, o, en fin, conventos, de los que resulta muy difícil hacerse una idea de cómo eran. Y esos inventarios, pues, te permitían, por lo menos, ir sabiendo qué dependencias había, cuáles eran más importantes, y a veces hasta había alguna pista descriptiva de si era un patio con arcos o con pilares. En fin, por ahí se iba indagando en toda esa documentación dispersa sobre conventos, beaterios y monasterios. Pero es que el Archivo Histórico Provincial contenía un fondo interesantísimo, que era el de la Comisión de Monumentos. El fondo de la Comisión de Monumentos incluye la documentación recopilada por unas instituciones que se crearon en el año 1844. Fueron una copia de unas instituciones creadas en Francia años antes por el ministro de Interior, Guizot, para proteger, para intentar proteger un patrimonio que estaba perdiéndose a una velocidad escandalosa a juicio de muchas personas, incluidos escritores tan famosos como Víctor y Go. La cuestión es que la Comisión de Monumentos española se crea en imagen y semejanza de las francesas, pero van a resultar menos eficazes. Formadas por voluntarios que no cobran un salario, pues lógicamente tenían ese lastro, ese lastre, el de ser una actividad voluntaria y por lo tanto no profesional y esporádica y con dejadez. El fondo es muy interesante, pero yo entonces eché de menos que faltaba la primera etapa de la Comisión de Monumentos, que no estaba. No sé si eso ha aparecido después o no ha aparecido, ¿no? De manera que para mí la Comisión de Monumentos arrancaba básicamente en ese senio democrático, más o menos, si no me falla la memoria, ¿no? Que es cuando ya hay noticias interesantes de Manuel Gómez Moreno, González y otros eruditos, y a partir de ahí hasta que va perdiendo fuelle gradualmente y se extingue ya al final de la dictadura de Franco, ¿no? Un organismo interesantísimo porque se centra justamente en aquello que a mí me interesaba, que era el patrimonio, su maltrato, la desaparición de edificios históricos. En este caso podemos decir que la documentación iba al grano y además elaborada por personas eruditas como Manuel Gómez Moreno, como Francisco de Paula Valladar, como Simonet y otra gente, pues que se interesaba por estas cosas, que es algo muy distinto a la documentación generada por la rama de Hacienda, que es la que reunía la documentación de desamortizaciones, que es una documentación hecha por burócratas que se limitan a tomar nota de cosas más de las veces prosaicas y sin ningún interés por la arquitectura ni por el arte. Ahí es más difícil sacar pepitas de oro en el cedazo que en la Comisión de Monumentos que realmente es un regalo, es un regalo para todo investigador interesado por el patio. De ahí salen noticias como estas, que es la típica ficha que yo elaboraba de la documentación. Esta es una ficha copiada al ordenador de una ficha manuscrita que yo tomé en su día. A este respecto, es decir, una cuestión que ha cambiado para mí con el tiempo. En aquellos años 90 yo llegaba al archivo y desde que abría la puerta hasta que la cerraba, porque pasaba 5 o 6 horas allí trabajando, tomando notas de todo lo que me interesaba. Notas manuscritas porque entonces no se hacían fotocopias. Yo es que no recuerdo que en los años 90 se hicieran fotocopias casi de nada. Solo en el archivo de protocolos notariales se permitían hacer fotocopias de aquellos libros infumables y recuerdo perfectamente ver saltar trozos de papel, de los legajos, en fin, algo que pondría el brillo de punta a cualquier archivero. Pero claro, hacer fotocopias de documentos pues es eso, muy delicado, sufren un deterioro importante y con toda lógica entonces pues eso era algo poco previsto. De manera que yo pues iba tomando notas, iba resumiendo, lógicamente no le podía poner a copiar un documento de siete folios, eso era inviable y tomaba mis papeletas resumiendo pues lo que más interesante me parecía de aquello y tomando alguna cita textual si tenía un interés altísimo. Tengo que decir que ese método de trabajo es el mejor que yo he podido disfrutar en mi vida porque cuando me puse a redactar lo tenía ya todo muy digerido. Ahora ya con las fotografías digitales la cosa cambia, sinceramente. Ahora llegas al archivo y la última vez que estuve aquí en el Archivo Histórico Provincial lo que hice, hice fotos de las piezas que me interesaban, claro, ¿qué pasa? Que te llevas el trabajo en bruto a tu casa y al final llega un momento que tienes que abordar la lectura de esos documentos que has fotografiado porque te interesaba el encabezamiento y por lo tanto la fase de redacción, la fase de documentación y de redacción no quedan ya hoy tan separadas en mi labor investigadora y todo se vuelve más complejo, más dificultoso de lo que fue en su día. Pero teniendo una cámara digital no te pones a resumir el documento que tienes ahí, sinceramente. Siempre te puede un poco la pereza o la pisa. Esta precisamente es un documento de los que consulté ya en fase más moderna y pude en su momento fotografiar. Ahí se puede ver la firma del truco Francisco de Paula Valladar a la derecha, un personaje muy querido por todos los que nos hemos dedicado a investigar el patrimonio de esta ciudad. Y a veces hay sorpresas como este documento sobre el derribo de un edificio en el Colegio de San Fernando de Granada donde se puede ver la firma de Federico García Lorca mostrando su contradicción con aquel derribo, lo cual nos muestra como el más universal de los escritores que ha dado España en el siglo XX tenía una preocupación por el patrimonio de su ciudad que a mi juicio pues le doy raro. Bien, y en este aspecto he de decir que a margen de todas esas interesantísimas noticias que es sobre la desamortización, los inventarios de la desamortización, la burocracia que todo ello generaba, la cesión o no cesión de edificios a unas instituciones que los demandan muchas veces sin éxito. Aparte de toda esa información interesantísima, más la que oficia la comisión de monumentos que son informes específicos sobre edificios que van a desaparecer o que están sufriendo un maltrato, pues estaba el fondo gráfico. En este aspecto hay que decir que el archivo histórico provincial de Granada pues atesora uno de los mejores fondos gráficos que yo he conocido sobre esta ciudad con fotos extraordinarias. Yo fotografié muchas en su día que son las que reproduzco en guía de la Granada Desaparecida y en reforma urbana y después ya posteriormente pues de internet he descargado muchas de estas imágenes esta es una de las que descargué ojalá hubiese tenido esta imagen para mi tesis doctoral porque fíjense cuando uno investiga sobre monumentos desaparecidos las imágenes son las que son son las que son y a veces no son ninguna a veces no son ninguna yo la escalera del convento de la escultorio me la tuve que imaginar cuando redactaba aquellos libros posteriormente en una visita a este archivo pues encontré esta imagen maravillosa que además es de una calidad excelente bueno pues si en el futuro me atrevo a reabrir esa guía de la Granada Desaparecida y actualizarla pues esta será una imagen que evidentemente tendrá su hueco en ese las fotos que yo hice en su día con mi cámara óptica de carrete pues son estas que les voy a mostrar ahora mismo son fotos que no tienen tanta calidad como las que hoy se pueden descargar de internet pero que me resultaron bastante eficaces para poder describir los edificios y para poder ilustrar esos libros muchos edificios maravillosos que se perdieron esta no la conocí yo en su día esta sí es una foto reciente de cargue de internet esta sí la hice yo en el archivo en su momento fotos que nos permiten conocer un patrimonio el desaparecido por la Gran Vía que después me referiré de una forma más específica ¿no? Tengo un material gráfico impresionante que hoy pues está a muy fácil disposición entonces no lo estaba tanto había que venir había que volcarse que instalar el trípode la cámara en fin toda una precariedad que para los que no somos profesionales de la fotografía pues tenía sus arduos problemas todas esas son de Cetimerien que es el edificio mejor inventariado porque hubo una intención que era la de reconstruirlo en otro lugar y por eso se sacaron incluso calcos a escala 1-1 de los que se conservan algunos en el archivo provincial yo los he visto y una cosa que finalmente no se vio a hacer el edificio desapareció y ya está bien la alhambra es este un archivo que me haya aportado algo para la alhambra para este libro en concreto que tenemos ahí poquito alguna noticia interesante pero poquitas ¿no? realmente este libro está fundado fundamentalmente en investigación de otros muchos archivos pero bueno lo poquito que encontré referente por ejemplo al convento de San Francisco Casa Pequeña actual hotel de cinco estrellas en la alhambra pues ahí hay algunas noticias también hay algunas noticias de la comisión de monumentos referentes a la alhambra lo que pasa es que el periodo de la comisión de monumentos que me afecta a este libro cuyo relato acaba en el año 1851 pues no está no está si he encontrado noticias que no he usado todavía que quedan ahí para otras investigaciones futuras yo tengo mi ordenador lleno de trabajos inacabados es increíble la cantidad que se van sumando por cada cosa que publico dejo tres borradores de otra cuestión sin concluir y así y así me luce el pelo en los últimos años bueno la cuestión es que tengo muchas cosas ahí empezadas iniciadas y documentación de la alhambra perdón de la alhambra de este archivo pues algunas cositas hay por ahí he estado repasando mi base de datos y pues aparecían noticias como esa que mostraba hace un momento o alguna imagen pero no es el punto fuerte que yo sepa salvo que en los nuevos fondos que se han ido poniendo a disposición haya algo no es el archivo que yo he encontrado más interesante para este tema la mayoría de la documentación que yo he manejado sobre la alhambra procede de dos archivos que son el de la alhambra y el archivo general de palacio en madrid bien pues para este libro la documentación del archivo histórico provincial y de la real chancillería consultada juntas como ya he señalado varias veces fue fundamental este es un libro que apareció hace no muchos años lo publicaría uno o dos años después de que naciera mi hijo que ha sido la gran pausa investigadora que yo he tenido gran parálisis y razón de dispersión en muchos aspectos era un libro que tenía casi acabado y ya conseguí publicar me lo encargó Cristina Viñas para una colección que ella dirigía del ayuntamiento con intención de que saliera en el año 2008 coincidiendo con el centenario de la invasión francesa con el segundo centenario de la guerra de la independencia no lo tuve para su momento ni mucho menos porque yo vi que me quedaba mucha documentación por consulta y dije mira Cristina lo siento pero una cosa a medio hacer no voy a sacar no le hizo gracia lo entiendo pero yo tampoco iba a sacar un libro a medio hacer eso va a contar mis principios el libro salió finalmente en el año 2014 o por ahí muchos años de retraso respecto a lo previsto y aquí lo que hice fue revisar todo lo que yo he investigado para las desamortizaciones eclesiásticas en el periodo de la guerra de la independencia donde se produce la primera gran desamortización con la legislación de José Bonaparte más una segunda desamortización que se produce con las cortes de Cádiz de menor escala toda esa documentación la volví a manejar aquí con más profundidad de lo que lo había hecho en mi tesis doctoral y constituye pues una aportación crucial para este libro incluso vine a revisar alguna ficha de su momento estas son las papeletas que yo hacía manuscritamente años 90 donde pues ponía el título bueno la fecha el título el contenido y al final que después ya pasé a ponerlo al principio ponía pues de dónde procedía la noticia ¿no? que son papeletas que yo sigo usando papeletas a las que de vez en cuando tengo que acudir porque si vuelvo a trabajar sobre algún edificio me pueden seguir aportando notas y es que yo para mis primeros trabajos trabajé de forma trabajé con una gran capacidad de síntesis y por eso creo que son más entretenidos y particularmente Guía de la Gran Desaparecida ha sido un libro que se ha vendido mucho pero ya después me he ido volviendo cada vez más espeso me he ido volviendo cada vez más denso y más lento y más preciso y más quizás farragoso en la investigación no es culpa mía solo no es que pasen solo los años es que las cosas han cambiado en la universidad ahora tenemos una serie de organismos que nos fiscalizan como investigadores quizás les suenen la ANECA por ejemplo ¿no? la CNI sesenios de investigación revisión por pares de los artículos en las revistas y ahora hay que hay que prevenir todo y prevenir todo significa ir con una precisión que está reñida con la amenidad muchas de las veces ¿no? de manera que repito todas estas papeletas que yo usé muchas veces con una gran capacidad de síntesis en mis primeros trabajos pues siguen teniendo contenido que es para mí útil cuando vuelvo sobre estas cuestiones en el presente ¿no? bien pero donde realmente yo trabajé con más intensidad en estos archivos de la chancillería y prácticamente histórico provincial fue en las desamortizaciones liberales que se inician en 1835 a finales de agosto de 1835 se produce una insurrección liberal en Granada y son cerrados todos los conventos de la ciudad ya de forma definitiva ya para sí ¿no? había habido un intento anterior que también está recogido en este libro que fue un trienio liberal entre 1820 y 1823 que también está muy bien documentado en este archivo pero la desamortización definitiva fue la del 35 a la que después se sumó la del 40 de bienes del clero secular que afectaban ya a parroquias etcétera posteriormente estuvo la desamortización de 1854 la que hizo Pascual Madóz el autor o promotor del famoso diccionario geográfico que todos conoceréis y después está la desamortización más pequeñita del sesenio democrático de 1868 al año 71 ¿no? bien pues todo eso está bien recogido aquí y de todo ello pues les traje cumplida cuenta de cara a la publicación de este libro que ya explicaba antes que era mi tesis doctoral y ahí pues en ese libro incluía un plano donde aparecían todos los conventos conventos y monasterios afectados por las desamortizaciones en la ciudad de todos ellos había noticias recogidas aquí porque aquí no solamente está todo lo que tiene que ver con la burocracia del proceso desamortizador que fue mucha la que llevó Hacienda sino que también se recogieron papeles de los conventos y hay cosas de conventos hay cosas de conventos yo no sé muy bien cuál fue el criterio porque también hubo papeles de conventos que fueron a parar al archivo histórico nacional de Madrid donde los he podido consultar y sé que se perdió la mayoría sé que se perdió la mayoría de la documentación de conventos y monasterios ya para empezar en la propia guerra de la independencia fíjense que buena parte de los archivos de los conventos fue de los papeles de los conventos fue destinada a fabricar cartuchos de balas por los franceses eso está perfectamente documentado y claro ahí ya se perdió mucho de esos papeles otros más se perdieron en el 35 de sabemos que se vendieron muchos papeles al peso el papel era una materia cara en aquellos tiempos y también se vendía al peso en fin que lo que queda son los restos del naufragio por así decirlo lo que nos ofrece un archivo son piezas de un puzzle las demás piezas debemos de ir a buscarlas a otros archivos y al final con las que reunimos podemos recomponer más o menos la imagen de un momento perdido de nuestro pasado pero es muy raro que un archivo te dé una visión global de eso bien pues las desamortaciones liberales tuvieron como detonante el derribo de la picota del niño del rollo por supuesto esta imagen aquí que es del archivo no se ve prácticamente nada de ella pero si prestan un poquito de atención verán pues un gran plinto y arriba verán unos ganchos y la cabeza que parece ser un niño rematando esa picota de estos ganchos se colgaban los miembros de los presos ejecutados quedan después descuartizados paseados por la ciudad y colgados en distintos puntos incluido esta picota de aquí esa bárbara costumbre definía al antiguo régimen esos cativos ejemplares y terroríficos definían al antiguo régimen y las revoluciones liberales pues tuvieron buena cuenta de ello y las picotas de casi toda España las derribaron como símbolo de que empezaba una nueva era no sabemos exactamente cuando fue derribada la picota del niño del rollo bueno pues documentos de de esa época son muchos lo que se podría citar la propia comisión de monumentos tomó nota importante por ejemplo del sexismo democrático en documentos como este donde pues aparecen muchísimos conocidos para todos aquellos que investigamos Granada y la Alhambra Rafael Contreras Manuel Oliver Miguel Marín aquí está Leopoldo Aguilaz Francisco Simonet es siempre emocionante encontrarse a todos esos protagonistas en estos documentos yo he de decir que me lo paso muy bien en los archivos me he pasado siempre muy bien recuerdo que mi padre me decía bueno bueno eso de ir a los archivos y coleccionar noticias está muy bien pero hay un momento en que hay que poderse escribir hay un momento en que hay que dar el salto que coleccionistas de papeles hay muchos pero después historiadores de verdad ya empieza a haber menos y en fin es verdad que los archivos se enganchan abstraen yo siempre me he pasado en ellos extraordinariamente y desde luego que a cualquier investigador le aconsejo que haga el máximo trabajo posible presencial en el archivo porque en la casa no se trabaja igual también ha sido objeto de atención por mi parte lógicamente las grandes reformas urbanas que ha sufrido esta ciudad aquí cito dos de las que me he ocupado en esos dos libros que tenemos ahí el emboledado del darro y la gran vía Granada historia urbana es un librito de síntesis dirigido pues a gente que quiere tener una pequeña una breve aproximación a la ciudad un libro muy atrevido yo hoy no sería capaz de hacerlo en su momento fui muy atrevido o inconsciente este libro que después me han pedido reeditar y no he querido reeditar porque dije voy a hacer una edición ampliada y me metí en un lío y ahí se quedó en un borrador la edición ampliada en una carpeta de mi ordenador esperando futuras vidas pero en fin ahí quedó y ahí pues se puse cuál era mi visión de estos dos acontecimientos trascendentales de la historia de la ciudad que son el emboledado del darro que se hace en muchas fases y la gran vía enfoques que son muy críticos muy críticos y sienten por ejemplo con los que veo en otros historiadores de esta ciudad no le dan nombres ni nada pero en fin que en esto hay un debate y yo siempre estoy en el debate de los conservacionistas del patrimonio histórico en el bando de los conservacionistas creo que las cosas se podrían haber hecho de otra manera y que era posible no creo que los problemas que tenga Granada o haya tenido Granada en su pasado sean ni mucho menos tan complejos como los que puede presentar una ciudad como Venecia que se conserva también Granada se ha destruido innecesariamente muchísimo esa es mi visión de estos asuntos bien pues para estos para esos dos episodios humanos tan trascendentales hay documentación en este archivo interesante sobre el emboledado del darro hay documentos documentos por aquí por allá dispersos sobre la destrucción de algunos puentes o algunos edificios como el convento de Santi Espíritu que estaba en la orilla del río el convento de Carmelitas Calzados hasta el ayuntamiento también junto al río pero sobre todo hay una documentación de un valor absolutamente extraordinario sobre las obras de la Granada ¿por qué? pues porque los que promovieron esta obra netamente especulativa aunque al final les salió mal y perdieron dinero pero fue una obra con un fuerte carácter especulativo modernizador desde su punto de vista pero también especulativo ambas cosas los que promovieron esta obra pues como consuelo le dijeron a la Comisión de Monumentos que tenía barra libre para visitar todos los edificios que se iban a derribar tomar fotos dibujos notas e incluso llevarse algún objeto algún capitel alguna ventana o celosía que encontraran por eso el papel de la Comisión de Monumentos en la documentación de esos derribos fue de extraordinario valor y todo eso repito está aquí imágenes de todos los tipos ya he puesto muchas esta es otra donde se ve esa parcelación no olvidemos que la apertura de la Gran Vía no fue solamente abrir esta calzada más las fincas colindantes que iban a ser reconstruidas porque no se trataba de abrir la calle se trataba de hacer después bloques modernos de apartamentos y de alto valor económico sino que la Gran Vía implicó además la realineación y ensanchamiento de todas las calles que desembocaban en ella con lo cual la destrucción de la Gran Vía va mucho más allá de las franjas dibujadas en este plano y se extendió por ejemplo al colegio de San Fernando por el que hemos visto hace un momento el firmo Federico García Lorca ese colegio estaba aquí en principio la Gran Vía no le tocaba a lo más mínimo pero como había ganas también de ensanchar la calle que desembocaba en la Gran Vía pues acabó también pereciendo de manera bastante absurda bueno pues esa Gran Vía está perfectamente documentada en este archivo me consta que profesores como Ángel Isaac o Ricardo Amieta Cantero pues han trabajado también toda esta documentación en este sentido ahí tienen por ejemplo como el asunto de los puentes y edificios junto al Río Garro pues también tiene aquí documentación muy interesante como este informe de Francisco Seco de Lucena del año 28 pues refiriéndose al emboledamiento ya de los últimos tramos del río no sé cómo voy de tiempo muy bien cuando estaba trabajando en mi tesis doctoral pues tomé contacto también con otro tema que me interesaba que era el de los sucesos iconoclastas en la segunda república y en la guerra civil donde pues una serie de edificios religiosos fueron asaltados e incendiados iglesia de San Nicolás iglesia de El Salvador San Gregorio Bético sufrieron ataques San Nicolás quedó destruida el convento de Tomasa quedó también destruido en fin formaba parte de ese catálogo de edificios religiosos pero el tema tenía mucha fundia por sí mismo como tema para desarrollar una investigación específica entonces las condiciones para hacer una tesis doctoral eran muy distintas a las actuales se pedía que la tesis fuese 100% inédita o sea el publicar capítulos sobre esa tesis doctoral antes de leer la tesis podía ser sancionado con la retirada de la tesis doctoral así eran entonces las cosas y había un caso que si no me equivoco era por ejemplo el de Rafael Gilbracero historiador de la guerra civil española y profesor de historia contemporánea que había publicado una parte de su futura tesis doctoral en un coleccionable ideal y le pusieron muchas pegas para leer su tesis no sé si comete algún error recordando ese hecho pero era una cosa que en su momento pues me impresionó mucho por lo tanto este tema lo aparqué por lo tanto no podía publicar nada de mi tesis antes de leerla y tenía que hacer un llamado trabajo de suficiencia investigadora que era como una especie de tesina que tuviera un tema distinto y el que escogí precisamente fue el de los sucesos iconoclastas en la Granada de la Segunda República publiqué mi primer artículo en la revista de Centros de Estudios Históricos de Granada y su reino de esa manera no pisaba mi tesis doctoral que acababa cronológicamente en 1871 que daba un gran espacio total que ese tema se me quedó por ahí atascado o se me quedó en barbecho más bien de cara al futuro y lo abordé con intensidad más tarde mi idea fue sacar un libro sobre el periodo republicano y el periodo de la guerra civil que abarcará toda la provincia de Granada finalmente me quedé en el preámbulo hice un libro sobre los sucesos iconoclastas en toda España en la segunda guerra perdón en la segunda república y bueno aquí el archivo histórico provincial me aportó algunas noticias de interés por ejemplo este informe sobre cómo tras la quema de conventos del 11 de mayo de 1931 pues se produce un pánico en algunos conventos de monjas y empiezan a llevarse obras de arte de esos conventos y la comisión de monumentos y el gobierno civil pues quieren establecer un control sobre esas obras que están yéndose y que no sabemos si van a acabar en anticuarios o van a ser guardadas en sitios más seguros hasta que pase la tempestad anticlénica pero si bien es verdad que no había muchas noticias para el periodo republicano este archivo sí que tiene un fondo documental interesante para la guerra civil no he sacado ningún libro sobre el periodo de la guerra civil pero sí publiqué muchos artículos en distintas revistas en su momento y sigo trabajando sobre ese tema esporádicamente espero que algún día salga un libro sobre la materia tiene por ejemplo noticias que yo recuerde un fondo muy interesante reunido por Antonio Gallego y Burín como jefe del servicio artístico de vanguardia que fue una creación falangista durante la guerra civil encargada de propaganda básicamente se trataba de mostrar al mundo católico la barbarie de los anticlericales republicanos entonces empezó a enviar una serie de cartas a los correspondientes de todas las provincias fieles a Franco de España para que le mandaran informes sobre qué destrucciones iconoclastas había habido en su provincia durante la república o al comienzo de la guerra civil yo recuerdo que esa documentación pues estaba aquí en este archivo y yo la consulté para algunas cosas no saqué todo el partido que se podía sacar de ella y me supondrá volver en algún momento si vuelvo sobre ese tema pero que también sobre esas cuestiones hay cosas interesantes por aquí bien más investigaciones en las que este archivo me ha resultado interesante y por dar pistas a otros investigadores que puedan estar interesantes en venir pues continuamente continuamente hay noticias que me son útiles en trabajos que estoy realizando hace poco en la revista en arqueología de la arquitectura publicaba un artículo sobre Leopoldo Torre Balbás y sus planteamientos teóricos y su práctica como restaurador en lo que se refiere a la estratificación histórica de los monumentos ese dilema que hay siempre en la restauración de los monumentos devolvemos el monumento a un estado ideal quitándole todos los añadidos que ha sufrido a lo largo de la historia o respetamos todos los añadidos o solo respetamos una parte de ellos Leopoldo Torre Balbás tenía un pensamiento muy interesante sobre esta materia y en fin en ese artículo que publiqué hace poco en esta revista del FESIC pues usé esta imagen que le pedí permiso a Eva por correo electrónico para publicarle y amablemente me dijo que sí y bueno pues ya ha salido o sea que siempre hay por ahí si uno busca encuentro y si uno va a los archivos siempre estás encontrando noticias que no van exactamente sobre tú a lo mejor en ese momento estás trabajando pero de las que hay que tomar yo tengo muchísimas referencias de piezas interesantes de este archivo y del archivo de la chancillería a las que acudir cuando llegue el momento cuando llegue el momento esas fichas me dirán pues hay algo sobre esto es tal pieza y debes de ir a consultarla ¿no? por ejemplo pues recientemente terminada para un proyecto de investigación en el que estaba con unos profesores del departamento de historia contemporánea pues un estudio de las iglesias de la provincia de Granada en la época de Franco en ese estudio pues he tenido que consultar fuentes muy diversas y bueno pues aquí también ha habido cositas interesantes de las que tu me nota en su día no estaba yo investigando estas cosas en su momento pero tuve la curiosidad de guardar esas referencias y pues me encuentro por ejemplo con una foto tan excelente de esa iglesia de Santa Micaela en La Chana pues que posiblemente me sea de interés no sé si la voy a usar o no la voy a usar porque el trabajo está acabado en su texto pero no está todavía entregado ni tengo decididas qué ilustraciones voy a poner pero bueno ahí están esas cuestiones ¿no? Bien y por último por último en estos días donde preparaba esta charla pues he estado visitando por internet los fondos del archivo he visto que han crecido considerablemente que hay muchas cosas que yo no he visto no les he prestado atención y que de veras próximos se está de volver por aquí a trabajar a trabajar seriamente ¿no? en fin yo he tomado cosas que creo que pueden ser de interés para alguien que estudia temas de arquitectura y de urbanismo ¿no? en los fondos que he visto por ejemplo he visto que está el colegio de arquitectos ¿no? los fondos de arquitectos hay que decir que cuando yo hacía mi tesis doctoral en los años 90 yo fui al colegio de arquitectos para consultar su archivo pero que me dijeron que aquello estaba impracticable y por lo tanto tuve que renunciar a consultarlo es uno de los archivos que yo quise ver en su día y no me fue posible ¿no? me pasó también con el archivo de la comandancia de ingenieros militares de Granada que fui aquí al covento de la merced cuartel allí me dijeron que no sabía dónde estaba después conseguí interámbito que parece ser que había ido a Sevilla que estaba en la plaza de España fui a la plaza de España y ahí me dijeron que no sabía dónde estaba aquello muchísimos años después de mi tesis doctoral pues encontré que estaba en Segovia en el archivo general militar de Segovia y allí fui a consultarlo y allí saqué noticias muy interesantes para las investigaciones que entonces tenía en marcha y que habrían sido estupendas si los hubiese podido tener para mi tesis doctoral a veces conviene no encontrar tantas cosas porque si no no acaba nunca nada y todavía estaría haciendo la tesis doctoral bueno la cuestión es que con el club me pasó eso fui allí me dijeron que aquello estaba en caja que era un caos a mí cuando en un archivo me dicen que una cosa es un caos ya digo bueno pues si es un caos vámonos a otro sitio donde no haya caos ¿no? porque ¿eh? ¿qué? claro si no era un caos no era un archivo y bueno pero bueno el de protocolos notariales era un poco un caos yo recuerdo el archivo de protocolos notariales que era pues coger un notario de un año determinado y empezar a ver allí pues que uno paga a alguien para que no haga la mil y por él otro que vende un burro otro que vende un trozo de tierra hasta que te encontrabas la venta de un convento desamortizado tenías que pasar allí miles de páginas ¿no? y recuerdo que allí pues por indicación de la archivera que había entonces o la archivera no me acuerdo hacía tanto tiempo pues fui a dos notarios que me dieron muy buenos resultados pero ya cuando me salí de ellos pues cada vez encontraba menos y en los archivos pasa como como la teoría económica de Adam Smith hay una ley de rendimientos decrecientes y es que al mismo esfuerzo el resultado va cayendo va cayendo va cayendo hasta que recuerdo un día en el archivo de protocolos notariales que después de cinco horas no encontré nada que eso no ha pasado a mí nunca siempre en un archivo he encontrado algo y que no fuera para la investigación que estaba haciendo yo siempre encontraba cosas que podían servir para el futuro y dije bueno pues ya está no he encontrado nada adiós muy buenas bueno pues ese fondo de colegios de arquitectos yo sí sé de alguna gente ya que lo ha consultado yo también he mandado a un estudiante de la escuela de arquitectura digo tú acércate allí y tal parece ser que ya está el fondo gráfico hay una parte por lo menos reproducida pero que bueno pero que también me contaban porque le daban caja y ahí se ponían a mirar ya hay una descripción tomo nota de la descripción porque eso es prometedor ¿no? bien he visto también que hay por ejemplo un fondo de cultura de la Junta de Andalucía que llega que va desde el año 84 no sé si eso incluye desde el final de los 50 desde el final de los 50 o sea lo que sería la delegación de cultura de ah pues ahí habrá un fondo también interesantísimo me la ya me estoy estresando bueno la delegación provincial de educación posiblemente de noticias de escuelas ¿no? de construcción de escuelas pues hace poco estaba como loco buscando un par de proyectos de escuelas eso sí que dice en el acto de la vida en el nombre de la actividad lo que hay sobre todo son expedientes los maestros los libros hasta el catástro de la encenada yo sé que por ejemplo Javier Gallego Roca hizo una tesis doctoral sobre los dibujos de ese catástro la gerencia territorial del catástro no sé ahí habrá me imagino cuestiones sobre fincas ¿no? yo recuerdo en su día intentar consultar el año 90 el archivo de el colegio de registradores y tal y aquello me pareció muy impracticable y al final di un paso atrás ¿no? y no me metí en aquello ¿no? porque no lo a ese ¿cuál archivo? ¿a este? sí, sí no, no hace mucho porque en los últimos años me he dedicado fundamentalmente a cuestiones de historiografía teoría de la restauración y otros temas que nos han pasado por este archivo pero igual yo estoy comentando cosas que he visto que pueden ser interesantes aunque en este momento no todas ellas me serían ¿no? información y turismo es un tema también que puede ser interesante para quien quiera estudiar cuestiones de patrimonio no sé si hay un fondo sobre la Alhambra sus visitantes sobre la Alhambra como tienen sus propias archivos hay alguna cosa en su venta en la ciencia y información y turismo pues daba un poco de error porque pone en el fondo porque tiene realmente una parte del fondo pero no solamente fichas de cine de censura de película entonces que no hay intentaremos sacar pronto toda la serie de documentales que tenemos para que se afine más en la búsqueda y esta información de la gente veo también que hay por ejemplo una sección de interior jefatura provincial de tráfico y obras públicas y transportes para cuestiones para todo lo que tenga que ver con el tráfico y todos estos temas esenciales para la institución urbana pues desde luego que hay ahí también una documentación interesante en fin que el investigador que se aburre porque eso está eso está clarísimo ¿no? bueno pues hasta aquí más o menos lo que yo quería contar y me encantaría responder a cualquier pregunta que me planteéis ¿nadie quiere comentar nada? bueno aunque no están relacionadas directamente con el tema de la conferencia pero me gustaría saber tu opinión sobre el mantenimiento de ciertos conventos conventos pues es un tema muy preocupante que además se veía venir o sea es un tema que se veía venir porque efectivamente la caída de vocaciones se intentó paliar con la traída de monjas de la India y de Latinoamérica y tal pero eso no tenía mucho recorrido ¿no? y efectivamente se veía venir que los conventos iban a quedar vacíos pero no había no había nada previsto al respecto Leopoldo Torrebalbaz definía los conventos como cápsulas en el tiempo o sea son lugares en los que todo ha quedado como un poco congelado a él por ejemplo le interesaba muchísimo por el mobiliario que tenía un momento en que Torrebalbaz se interesó por el mobiliario antiguo y decía bueno ¿y dónde puedo ver espacios que no hayan sido demasiado alterados en sus muebles porque los muebles cambian continuamente en nuestra propia vida nuestra casa la podemos cambiar alguna vez ¿no? ¿para qué decir? un palacio que pasa generación tras generación sin embargo los conventos conservan un mobiliario muy valioso y por lo tanto esas cápsulas en el tiempo que son los conventos deben de ser conservadas deben de ser conservadas yo no estoy a favor de que se conviertan en otros decididamente estoy contra eso porque si me permite ahora estamos ya luego si acaso te he tenido de contar mi planteamiento hubo por ejemplo la intención de convertir varios conventos de la Albaicín en hoteles y yo me pregunto ¿a qué vamos a ir a la Albaicín? a ver hoteles ¿no? la Albaicín es un barrio interesantísimo pero las cosas visitables no son tantas los monumentos de la dobla de oro son unas cuantas casas moricas que se ven rápidamente iglesias parroquiales no tantas algunas de ellas fueron quemadas en los excesos iconoclastas de la guerra civil o no son visitables ¿no? yo es que no recuerdo cuando estuve en San Bartolomé si es que he estado es que ya me empieza mi mente empieza a dudar de si yo he estado o no he estado en San Bartolomé en San Bartolomé con estos inmuebles que tenía unos cuadros y algún retablo el señor Montego estoy diciendo al presidente del patronato de la de María que fue parroquio de iglesia salvador pues los trasladó a la iglesia y aquí está y como es la iglesia otra de las que está vamos a dar bueno ahí está el tema de que quién identifica la trazabilidad de esos objetos de esos cuadros de los que somos gallicos y ya lo hemos visto que no este tiene que estar aquí o este de otro llega un momento que no se sepa todo lo que le digo es donde procede originalmente una futura crisis doctora bueno pero te termino de decir de los conventos para mí lo que había que hacer con esos conventos es musealizar la parte principal de todos ellos que es la iglesia el claustro el refectorio y así acaso se quieren hacer hoteles o se quieren hacer hospedería u otras cosas ya en la dependencia secundaria de menos valor patrimonial pero ahí hay una oportunidad de hacer una ruta monumental por el albecín que la necesita porque es patrimonio de la humanidad pero después no hay tantos sitios que visitar parece que está todo enfocado a tomar cervezas yo estoy de todas las casas de los dos conventos de los Ángeles y el convento de San Gerardina porque hemos visto en estos últimos años que han aparecido objetos de los conventos el uno tiene las antigüedades de Berracho de Madrid un señor de Malasena que dice que era que tenía una serie de objetos que no se sabe en la procedencia ni puede documentar la procedencia de esos objetos y ahí he visto que las comisiones del monumento sí que hacían inventarios de inmuebles de lo que había dentro pero estos conventos vamos a ver hay un patrimonio hay un inventario del patrimonio eclesiástico realizado sistemáticamente yo participé en él y hice inventario de la Capilla Real del convento de Gracia es decir que todos esos conventos tienen que tener sus inventarios y su ficha de catalogación pieza por pieza el problema de los conventos es que se ha producido un vacío entre que las monjas han ido y no se sabe qué hacer con ellos y por qué no se sabe qué hacer con ellos porque yo creo que hay un deseo en sectores eclesiásticos quizás o de las antiguas monjas o de hosteleros de sacarles un rendimiento como hoteles eso es mucho dinero luego hay una indecisión por parte de las instituciones como en este caso sería a lo mejor la Junta Andalucía y en ese vacío llegan los listos listos porque saben que hay ahí piezas valiosas y van directamente a por ellas pero eso es muy antiguo en la guerra de la independencia en la guerra de la independencia el general Da Sebastiani fue al convento de Aranje del Custodio buscando los cuadros de Alonso Cano con mirilla telescópica no iba a coger cualquier cosa sabía perfectamente a qué iba porque ya habían sido inventariados una guía de viajeros en fin estoy sabiendo eso es una cosa que me ha preocupado porque solo comentar un consor del departamento de Arte que no le da importancia a este tema nos parece en España que un consor de Arte tiene que ser sensible a esta cuestión de desmantelar parte de la historia aunque no es de la región yo sí que soy sencillo lo que pasa es que yo soy un historiador un profesor yo no tengo ningún cargo institucional ni tengo la más mínima acceso a la influencia de estas cosas todo lo que puedo hacer es publicar un artículo de denuncia en la prensa una cosa cuando hay una situación en la prensa se publican cartas o se hacen manifiestos y claro a entender que es un conocimiento que tiene una opinión para hablar sobre todo esto yo pensé publicar una carta sobre los conventos en su momento pero no lo dice finalmente entre tantos líos las cosas que no tienen urgencia acaban quedando pospuestas y porque también me faltaban algunos datos a ver si pego un patinazo y queda muy feo muchas gracias me ha encantado se me ha hecho muy corto cuando has preguntado Laura y nada creo que ha hecho un recorrido no solo por los fondos del archivo sino por tu propia historia investigadora que era un poco también el objeto de esta jornada como digno hijo de tu padre al que fue profesor mío y que por supuesto le rendimos un pequeño homenaje aquí un recuerdo muy cariñoso y nada emplazamos a la siguiente conferencia que será en la sede del archivo de la Real Transcillería a cargo de Francisca Macías que ya indicaba antes David va a ser la presentación de un libro muy interesante sobre la planta judicial y sobre lo que comentabas tú antes la historia archivística de los fondos dónde están los fondos y cuál ha sido su historia y dónde podemos ahora encontrarlo o no existen ya un trabajo ingente el que ha hecho y esa parte también de nuestro trabajo ella es archivera y a nosotros también nos corresponde decir estudiar y orientar a los investigadores sobre si no están aquí porque deberían estar dónde están qué pasa con la comisión de monumentos qué pasa con la real sociedad económica de amigos del país porque hay una parte en la universidad y otra aquí todo eso tiene un recorrido y una historia que nos corresponde hacerla y escribir en esa ficha de descripción de los fondos que intentamos hacerla y que estén al alcance de los investigadores para facilitar su trabajo y nada muchas gracias por acercarnos a la historia de Granada a los fondos del archivo y por hacer que toda esta gente y todas estas personas no hayan estado aquí aunque está tan lejos del centro nada muchas gracias muchas gracias a ti gracias gracias